¿Qué sentís cuando pasa todo esto con los precios, con los supermercados? Que vivimos en... ¿Viste la película El Día de la Marmota? Sí. Que se despertaba siempre en el mismo lugar y repetía y repetía. Me animo a decirte al revés, en este caso la marmota siempre es peor, el día es peor. En la marmota el día es siempre igual. Y mirá, si vos seguís razonando de la misma... Yo escucho los razonamientos y no lo puedo creer. Seguimos razonando con un acuerdo de precios. El último gran acuerdo de precios que hizo el peronismo, el más importante, lo hizo Gelbar. Terminó en el Rodrigazo. La pobreza subió, se triplicó en dos años. En el mayor golpe socioeconómico de la historia argentina, que no lo dio la oposición gorila, lo dio el peronismo con Celestino Rodrigo, actualizando la inflación reprimida del acuerdo de Gelbar. Ahora, no aprendimos nada de eso. Bueno, lo que estamos asistiendo es a que hoy eso empieza a desmoronarse de nuevo, como todo. Y me asombra, lamento que se haya ido Urtubey, pero me asombra esto de escuchar hablar de fracaso a alguien que viene del peronismo. A ver, desde 1989 hasta ahora han pasado 34 años. 28 gobernó el peronismo y 6 no dejó gobernar. ¿Y fracasó qué? ¿La oposición? Macri fracasó. Yo creía que Urtubey formaba parte del Frente Renovador. ¿De dónde salió Alberto Fernández? ¿De dónde salió Sergio Massa? ¿De dónde Felipe Solá arroyo y pudo seguir? Del Frente Renovador que estaba con Urtubey. Ese no hay fracaso. Acá lo que fracasó es esta idea estatista, dirigista del peronismo que lo han aplicado y que sigue volando por los aires. Cada vez hay más pobres. La otra idea de los cuatro de un matrimonio también fracasó. No, no, yo lo estoy de acuerdo. Con eso si querés lo discutimos. ¿No fracasó? No, desde luego que no. Si perdés una elección para la reelección, ¿no fracasaste? Mirá, ¿vos sabés cuál fue el presidente que en la segunda vez que se presentó a elecciones subió más su cantidad de votos? De todos, desde que recuperamos la democracia, fue Macri. 2.200.000 votos más en 2019 que en 2015. Cristina, cuando sacó el famoso 54%, un millón y medio. Macri, 2.200.000. La diferencia, por la cual no religió, es que el peronismo estaba desunido en el 2015 y dividieron los votos y en el 2019 no. Entonces, se llegó al balotaje y se ganó en el 2015 y se perdió en el 2019. Pero los votos subieron 2.200.000 a pesar de que fueron los dos últimos años, desde luego que fueron malos económicamente. Primero porque lo que dice el gobierno es una payasada. Yo desafío al gobierno que dice eso a que devuelve... Es una caracterización tuya la payasada. Bueno, si querés te lo explico con datos. Dale. Yo desafío al gobierno que habló de tierra arrasada en 2019 a que nos devuelva una sola variante de la tierra arrasada. Porque nosotros dejamos un país que es cierto, desde muchos puntos de vista, y en los dos últimos años habían sido muy difíciles. Pero había sido un gran esfuerzo, no de nuestro gobierno, de todos los argentinos. Y teníamos equilibrio fiscal. 0,4% era el déficit primario. Estamos en dos puntos. Por favor, devuélvanos la tierra arrasada. Dejamos 16.600 millones de dólares de superávit comercial con la soja 350. Hoy no hay un dólar con la soja 550. Dejamos 12.000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central. Hoy la mayoría de los analistas calculan que son negativas. Dejamos tarifas que pagaban el 70 y el 80% del costo de la energía y una disminución del 45% en los cortes de luz. Ahora tenemos otra vez los mismos cortes de luz que antes y otra vez las tarifas por el piso, como la época de Gelbar y después terminó el Rodríguez. Rodríguez, dejamos un tipo de cambio competitivo. Hoy tenemos cepo cambiario, 100% de derecha. Un gobierno que se dice de la productividad y le paga. Los importadores importan con un dólar. Y el dólar que pagan los importadores es la mitad que le pagamos a los exportadores. Entonces, que nos devuelvan la tierra arrasada. ¿Sabés qué contento que vamos a estar? Bueno, también me dejaste condicionado con una deuda en dólares que la pidieron. La usaron, no quedó ni un dólar y nosotros ahora tenemos que pagar y no tenemos con qué. Falso, falso de toda falsedad. ¿Vos sabés cuánta plata entró del FMI desde que está este gobierno hasta ahora? ¿Cuánta plata puso el FMI y cuánta se llegó? ¿Vos sabés cuánto da la cuenta? Porque yo se lo pregunté al jefe de gabinete y no lo quiso decir. Y el viernes, dos días después, entraron 5.400 millones de dólares. Y el saldo total de este gobierno que se queja que no puede hacer nada porque hay que pagar la duela del FMI. Y toda esa mentira es de 4.000 millones de dólares a favor. Es decir, el FMI puso en el Banco Central 4.000 millones de dólares más de los que se llevó. Sin eso ya hubiéramos volado por los aires. Pero entonces que sean coherentes, que desconozcan el acuerdo y que hagan lo que les parezca. Y vamos a ver dónde termina el país. Vamos a ver dónde termina. Porque si todavía no voló por los aires, es por todas las cosas que este gobierno se queja. Dice, ah, pero Macri, la tierra arrasada. Ya te di los datos de la tierra arrasada. Ojalá no la devolvieran. Se queja del FMI. El FMI puso 4.000 millones de dólares más de los que se llevó. Se quejan del campo y el campo es el único que banca la parada. Porque acá el único que aporta una buena cantidad de dólares es el campo. Y los chicos que exportan informática, a los cuales le pagan por su laburo la mitad de lo que les corresponde. Porque si cobran 1.000 dólares en el extranjero, el gobierno cuando hace el cambio se queda con la mitad. Ese es este gobierno. Se queja de todas las cosas que lo mantienen a flote. Quieren romper con ellas, que rompan. Y vamos a ver cuánto tardamos en ser venezuelos. Los que llegaron, 44.000 millones de dólares que se fugaron en pocos meses antes del 19. Se fugaron antes del 19. ¿Qué es si se fugaron? ¿De qué estás hablando? Se transformaron en capital que se retiró del país. No, no, eso no es cierto. Sí, claro. Pero, digo, las reservas cayeron estrepitosamente. Te muestro los gráficos. Falso. Cayeron estrepitosamente antes del 19. Yo no estoy dispuesto a discutir con gente que ignora las cosas que dicen. No, no. Las reservas... Yo te doy datos. No faltemos en el espejo, por favor. Yo te doy los datos. Pero, por supuesto... Yo te doy perfectamente los datos. Nosotros dejamos 12.000 millones de dólares netos, contantes, líquidos, en el Banco Central. Ahora no hay nada. Ingresar. Segunda cosa. Segunda cosa. Sí, claro, te dejo hablar. Segunda cosa. Si vos tomás una deuda y no pagás deuda, tu deuda aumenta, ¿no? Si vos vas al banco y le decís, señor del banco, FMI, dame 45.000 millones, ¿sí? Cuando termina tu mandato, tenés 45.000 millones más de deuda. El crédito del FMI se utilizó enteramente para pagar deuda. Y la forma de verla y de comprobarlo es muy fácil. Se lo propongo a cualquiera que tenga ahí a mano una computadora. Entren en el Banco Central, agarren la estadística específica que habla de la deuda neta argentina, tomen el dato del 2018, que es cuando entró a la plata del FMI, y tomen el dato del 2019, que es cuando entregamos el gobierno. La deuda no solo no subió, bajó. Bajó porque se utilizó la deuda que se tomó con el FMI al 3, 4% a pagar deuda que el gobierno anterior había dejado al 7%. Y la cuenta es fácil, para que la gente lo entienda. Si yo le debo al carnicero, a mi tío, al panadero, me endeudo con el banco y pago la deuda que tenía con los demás a un interés mayor, no me estoy endeudando. Lo que estoy haciendo es usar deuda a bajo interés para pagar deuda a mayor interés. Eso es fácil de comprobar. Cualquiera puede entrar. Banco Central de la República Argentina, deuda neta, deuda del 2018, que es cuando entró la del FMI, y 2019, cuando dejamos... Ahora, Fernanda... ¿Vos sabés cuánto le dejó el gobierno kirchnerista en el 2015 de deuda a pagar y se pagó a nuestro gobierno en los dos primeros años? 83.000 millones de dólares, 12 FMI, y se pagó. ¿Y sabés por qué se pagó? Porque el problema de la deuda argentina no es que es impagable. Si vos tomás el volumen total de la deuda argentina, en relación a nuestra economía, no es mayor de los que tienen muchos países desarrollados y es similar a los que tienen otros países como el nuestro. El problema es que no se puede pagar porque nadie te presta plata. Porque cuando dicen riesgo país, y la gente no sabe lo que es, el riesgo país es la diferencia entre lo que los cobran a nosotros y lo que le cobran a los Estados Unidos para refinanciarse. Hoy, con este gobierno, está alrededor de 2.500. Eso quiere decir que si este gobierno hoy saliera a pedir plata, el mercado financiero, pedir plata para pagar la deuda, porque la deuda los países no la pagan. La van reciclando, pagan una parte y siguen. Y la van pagando y la van llevando. Para eso te tiene que prestar a un nivel de tasa razonable. 25% en dólares quiere decir que no se puede pagar. El gobierno hoy se está financiando. Masa, que se quejaban de la deuda de De La Rúa, el 16% neoliberal y no sé qué, estamos pagando 35 y 40% anual en dólares, la lucha contra la patria financiera más loca del mundo. ¿Y cómo se hace para pagar la deuda? Se refinancia. Ahora, el riesgo país, que hoy está en 25 puntos porcentuales, es decir, pagás 25% en la tasa americana, que hoy es alta, anda por los 5, pagás 30% en dólares. Cuando llegamos a las PASO del 2019 y los argentinos decidieron que venía el cuarto gobierno kirchnerista, estaba en 971 puntos, es decir, 971, es decir, nos cobraban 10%. Hoy el gobierno está pagando 35%. Y nos pagaban 10% porque hacía un riesgo a los dos días después de las PASO, cuando quedó claro que el próximo presidente iba a ser Alberto Fernández, se fue de 971 a 1957, en dos días. Es decir, los mercados financieros, en vez de cobrarnos el 10%, nos querían cobrar el doble porque está claro que este gobierno lo iba a pagar, le faltó la deuda y nadie tiene confianza en él. Entonces, la forma razonable es tener una política económica que sea razonable y que la deuda se pueda refinanciar, como hacen todos los países, como hace, no Finlandia, como hace Uruguay. El dato de Cristina, el dato de Cristina es el dato de Guillermo Moreno, la invitación de Guillermo Moreno, ya sabemos lo que era. Ellos dejaron el 31,4% de pobreza y nosotros lo dejamos en 35% de pobreza. El 35%. Hoy está en 39,2%. Hoy, hoy está en el 42%. El segundo semestre del 2019, que es lo que registró el IDEC, 39,2%. Y ese dato, 39,2%, ya que se acordaban de la del gobierno asesino de la RUA y la Alianza y todo eso, era del 38,3%. Cuando estos señores prendieron fuego el país para derrocar un gobierno constitucional y hacer el desastre que hicieron, la pobreza era cuatro puntos menor que hoy y un punto abajo de lo que registró el IDEC. Mirá, lo veo con optimismo. A mí me parece que la oposición tiene las mismas discusiones que debe tener, porque hay dentro de un acuerdo general sobre un país diferente, un país en donde la gente viva de su trabajo y de su esfuerzo y de su mérito y gane un buen salario. No que le pongan plata en el bolsillo. Que viva en un país donde pueda trabajar y ganarse la plata que llega a su bolsillo. Porque esta idea de poner la plata en el bolsillo de la gente para la perilla que hacía girar la economía es la que nos trajo en 20 años hasta acá. Y yo creo que en esto de la economía y en el funcionamiento de las instituciones, en la necesidad de castigar la corrupción y de que haya una justicia independiente, la oposición tiene un enorme acuerdo. Hay diferencias sobre cómo lograrlo, hay diferencias sobre la velocidad y la profundidad de los cambios y es bueno que haya discusión para que la gente cuando vaya a las PASO decida cuál de los opositores lo representa mejor. Eso no es desunión. Hay que diferenciar, y en la Argentina es muy difícil, lo que es unidad de lo que es unanimidad. La unanimidad es lo que nos ha llevado a esto. La idea de un salvador que viene con ideas, a revolucionarlo todo, al sabor de la patria, eso ha terminado en los dictadores militares que manejaban todo porque eran el hombre fuerte, eso ha terminado también en los líderes populistas del peronismo, la verticalidad, y acá uno alinea todo. Nosotros no queremos eso, creemos que eso ha fracasado, creemos que es buena la discusión, que es buena la abundancia de liderazgos, y después es la gente la que tiene que decidir democráticamente. Salvo alguna excepción, yo no he visto... ¿Cuál? Habrá que saberla. ¿Cuál es la excepción? No, no, porque por ahí también fue alguna mía. Pero, no, yo no he visto golpes por abajo del cinturón, no he visto golpes, he visto discusión. Tenemos seguramente... A ver, los dos grandes candidatos, creo yo, está bien, yo estoy en el PRO, no quiero subestimar al radicalismo, que es un partido muy importante, pero creo que... Tranquilo, lo ven haciendo hace mucho tiempo, así que no. No, no, de ninguna manera, lo respetamos mucho, lo respetamos mucho y siempre les hemos dado... Yo acabo de defender, si me escuchaste, al gobierno de la Rúa, los correligionarios no lo defienden, yo lo defiendo siempre. Digo, me parece que los dos grandes candidatos hoy, sin duda, si uno lee un poco las encuestas, son... Patricia y Horacio. Y me parece que claramente representan dos formas diferentes de entender las cosas. Yo estoy con Patricia, creo que es necesario un cambio rápido, rápido, apenas llega, el gobierno tiene que... No hay espacio para más gradualismo. ¿Qué diferencia Patricia y Horacio? Eso, la velocidad y la profundidad del cambio. Yo creo que el gradualismo, yo no soy tan crítico del gradualismo, me pareció, en su momento, casi una necesidad. Vos pensá que cuando llegó Macri al gobierno en el 2015, teníamos un diputado de cada tres, un senador de cada cinco, cinco gobernadores de 24, la CGT en contra, los piqueteros en contra, el Papa en contra, todos en contra, era difícil hacer un cambio. ¿Y el Papa metiste la bolsa en el Papa? el Papa, tenés alguna duda, el Papa fue el gran gestor de este gobierno. Entonces, era muy difícil, con tan poco poder político, y con una alianza recién conformada, hacer un cambio rápido. Eso ha cambiado. Juntos por el cambio, ya tiene una experiencia, hizo una experiencia de gobierno, tenemos muchos años juntos, hay tiempo para preparar un plan, y yo creo en el plan de Patricia, que es diferente del de Horacio, en eso, en que planteamos rápidas modificaciones, y llevarlas adelante, con el consenso y el acuerdo, de todos los que quieran estar. Pero si no están, nosotros vamos a ir adelante igual. Patricia Urchin no está planteando dolarizar la economía, sino reconocer algo que ya existe, que es la circulación de dólares, como moneda de curso legal. Son dos cosas diferentes. Segundo, la redistribución, el gobierno actual, tiene que explicar todavía, cómo sucede esta cosa, que no logran explicar. Porque el gobierno dice, las estadísticas oficiales dicen, subió el PBI, para ponerlo, para que lo entiendan, se agrandó la torta. Después dice, gobernamos nosotros, los peruanistas, que redistribuimos, bárbaro, redistribuimos mejor, que los malvados CEOs, que van a venir y van a romper, entonces vos tenés una torta que se agrandó. Y el que reparte la torta, la reparte mejor, la reparte más a favor de los más vulnerables. ¿Cómo es que sube la pobreza? ¿Me la pueden explicar? Es una inflación galopante. Es una inflación arriba del 100%. Bueno, eso no tiene... A ver, si la torta crece y se reparte mejor, quiere decir que tiene que haber menos pobreza, no más pobreza. Si hay más pobreza, por lo que sea, por la inflación, es porque la torta no se reparte mejor. Entonces yo digo que sería hora que el peronismo se bajara de un lugar en el que solo está en su propia cabeza, en el rol de gran redistribuidor. Porque los grandes shocks económicos, te repito, no lo han hecho los de las derechas, los dos grandes shocks macroeconómicos de este país y sociales, los ha hecho el peronismo. En el Rodrigazo, en 1975, triplicaron la pobreza en dos años. En Condualde, subieron del 38% de la Rúa al 57% del Dualde, un 50% más en un año. Están haciendo referencia a crisis económica. Déjame terminar. También tenemos la del 2001-2002, son crisis económicas. O sea, yo estoy hablando de un programa económico que plantea Bullrich, no, 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 pero pará, diferencialo que es una crisis económica de un programa de un precandidato a la presidencia. No, 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 no. No, 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 no. Dame un dato, yo te pregunto una cosa. Estás hablando de la crisis económica, la de la Rúa también fue una crisis económica. Te quiere preguntar, dejáme preguntarte. Un solo dato, vos decís, hay crisis económica, había crisis económica en el 2001, un desastre. Pero por supuesto, o no la había, perdón, no la había, quebraron los bancos. Yo te hago una pregunta, algo que en este país solo hizo, bueno, ocurrió pocas veces en el país. Falso, no quebraron ningún banco. ¿Quebraron los bancos? Pero yo te hago, no, no, perdón, perdón, quebraron los ahorristas. No, no quebraron los ahorristas. Los bancos, tenés razón, me corrijo, los bancos no quebraron, quebraron los argentinos. Falso. Que tenían depósitos, murieron argentinos. Murieron argentinos y argentinas que tenían depósitos en los bancos. Ah, me negás, me negás que existió el corralito. Si vos no me dejás hablar, si vos seguís hablando, viste, vos ya no dices el corralito, que es lo que instaló, es falso. Te dejo hablar. Te pido disculpas. Bien. El corralito, ¿sabés en qué consistió? En que vos tenías ahorros en los bancos, habías puesto dólares y retirabas dólares. ¿Sí? Podías retirar 200 dólares por semana de cada cuenta. Si tenías más de una cuenta, 200 en cada cuenta. 200 dólares por semana son 800 dólares al mes. Decir que murió gente que podía retirar por el corralito si podía retirar 800 dólares al mes para poner la cuenta hoy serían unos 300 mil pesos. Es primero una mentira. No, murió gente. Yo no tengo duda. A ver, gente habrá muerto. Yo no tengo duda. Y murió gente que se quedó esperando los recursos de amparo entre los bancos. Me dejás terminar. Me dejás terminar. Sí, me dejás terminar. El corralito conserva el ahorrista que había puesto dólares. Fernando, estás defendiendo el corralito. Es decir, digo, a ver, una cosa es la explicación histórica. Seguí, 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 seguí con lo tuyo porque no porque... Ese es el truco de ustedes. Instalan una mentira y cuando alguien la quiere desarmar, interrumpe. Te repito, el corralito consistió en que el ahorrista que había puesto dólares en los bancos seguía retirando dólares, seguía siendo propietario de sus ahorros, dejá terminar una. te estoy dejando terminar. Seguía siendo propietario de sus ahorros y tenía una limitación provisoria hasta que pasara la crisis de poder retirar 200 dólares por semana, 800 al mes. Después vino ¿quién? El peronista Dualde, los bondadosos muchachos. ¿Sabés lo que hicieron? Asumieron diciendo el que puso dólares recibió dólares y se lo especificó. Y al que repuso dólares le bajaron, valía 4 y se lo dieron a 1,4%. Y los dólares ¿sabés a quién se lo dieron? A los bancos mientras cantaban la marcha peronista, Dualde. Por eso, en el año de Dualde que fue el año 2002, no solamente subió 50% de la pobreza y subió, ahora te voy a decir rápido porque, rapidito, sino que también se duplicaron los indigentes. Los argentinos que no podían comer pasaron a ser casi el 30% en un solo año porque se duplicaron con Dualde. Y eso, ¿sabés por qué fue? Porque la inflación, la inflación del año 2002 fue del 42% y la inflación de alimentos fue del 74%. ¿Sabés cuánto le dio el gobierno de los grandes compañeros de distribuidores de la riqueza a los salarios y a las jubilaciones? 2%. 42 a 2, 74 a 2. Ahí es donde murió gente. No, no, no. Dame un punto, pero ahí siguen, ahí siguen, ahí siguen con el debate. No reivindico el Corralito. Digo que los que defienden al peronismo tendrían que sacarse de la careta porque lo hicieron mucho peor. Mirá... ¿Que no se van a matar? Esa es la pregunta. Mirá, nadie se va a matar. Ninguno de los partidos que integran nuestra coalición Juntos por el Cambio tiene tradición en la violencia política. No somos nosotros los que tenemos nada que ver con la violencia. En provincia no me animaría a decir lo mismo. Mirá, yo hasta donde yo sé, yo no he visto ni patotas sindicales del radicalismo, ni triple A del PRO, ni montoneros con la coalición cívica. Así que la violencia política no nos pertenece, la repudiamos y la vamos a ir repudiando. Así que no veo por qué nos vamos a matar ni muchísimo menos. Vamos a discutir, vamos a discutir a veces fuerte, yo soy un discutidor fuerte, pero leal, y creo que, te repito, me parece que es importante que haya diferencia de opinión, que haya unidad, pero que no haya unanimidad. Las unanimidades argentinas no han sido buenas. ¿Crees que Mauricio Macri va a jugarse por algún candidato? Mirá, creo que Mauricio ha dicho una frase que me parece que me representa y creo que representa a todos, sobre todo, no digo que solamente, pero sobre todo representa a quienes apoyamos la candidatura de Patricia Burrín, que somos el cambio y no, o somos el cambio o no somos nada. Si, esa yo creo que es la posición de él, no creo, después es una cosa que tendrá que decidir de él, pero lo que está claro, también lo dijo Macri, con absoluta claridad, que el próximo presidente va a ser el presidente, es decir, que no vamos a otra vez a lo mismo que acabamos de ver del presidente Alberto, pero la que maneja las cosas de Cristina. No va a pasar, el presidente, si el futuro presidente del PRO, no es que va a estar Mauricio Macri en las sombras. va a estar como lo que es, una persona con experiencia, con enormes lazos con el mundo, que puede ayudar mucho al próximo gobierno, que en un momento puede dar seguramente un consejo si se lo piden, pero de ninguna manera va a ser el gran tiriquitero. Eso sí que es fracaso. Fernando, muchas gracias, un placer. Gracias por no enojarte. Ahí está. Ahí está. Yo no me enojo, me hacen enojarte. Ahí está, bueno, buen punto de Fernando Iglesias. agradeciéndoles por estar con nosotros. Ahora nos vamos a un último momento. Gracias. 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 Gracias.